Buenas tardes amigos, soy el suboficial Esteban Infante. En este minuto hemos creado un WhatsApp que significa ASI, Alianza Solidaria Independiente. Y también le puse como apellido Sangre Verde, ya que he colocado en este minuto, los he invitado a participar algunos suboficiales, que son los que han estado más vigentes en la página Verde Legión y en otras páginas donde yo frecuento. Y esto tiene por objeto de crear un grupo y los que desean mantenerse están invitados, de lo contrario se pueden autoborrar si no están de acuerdo con lo que vamos a conversar en este minuto. De acuerdo a los últimos acontecimientos de lo que está pasando en nuestro país, con el cambio de constitución, el cambio de política y prácticamente la eliminación de carabineros de Chile como institución, ya que ya les tienen puesto el nombre de Policía Nacional de Chile. Estamos todos muy preocupados, y eso me lo han hecho saber suboficiales de todo Chile, que están representando y liderando algunos grupos. El tema está en que en este minuto, con el cambio de política, lo siento, de nuestro país, donde nuestro país se tiñó de rojo con las últimas elecciones, y arriesgando que entre el señor Jaue como nuevo presidente de la República, nuestras pensiones, los aportes del Estado, así como lo han hecho saber el BOR y la expresidenta, ¿no es cierto?, y varios diputados, la Camila Vallejo, y también refundidos, ¿no es cierto?, en CNN, por el entrevistador este, el locutor, el señor Matamala. En estos momentos estamos en una situación de crisis, y muchos suboficiales que tuvieron la deferencia de llamarme y de preguntarme qué es lo que vamos a hacer, estamos realmente complicados. En este minuto, nosotros, lo que vamos a hacer para que ustedes sepan y le den a conocer a los demás suboficiales y amigos de Carabineros, nosotros vamos a tener que crear un partido político, que se va a llamar Alianza Solidar Independiente. ¿Y cuál va a ser la finalidad de esta alianza? De tener a nuestros propios parlamentarios, ¿no es cierto?, que levanten la mano al momento de decidir por nosotros. porque en este minuto, con el tema constituyente, no hay ni un carabinero, ni un militar, ni un Fuerza Armada, ni un gendarme, ni un PDI que le levante la mano cuando esta gente comience a hacer la nueva Carta Magna. Al respecto, nosotros vamos a crear una mesa de observación constituyente con la finalidad de irnos en contra de este tema. Estamos tratando de ver, ¿no es cierto?, cómo vamos a crear este grupo a nivel nacional, en donde vamos a invitar a todos los que quieran participar con la finalidad de cuestionar los artículos que no nos interesen o que no nos apoyen a nosotros como institución. Así que este es el primer video para que sepan en qué es lo que estamos, para que nos conozcamos. El que no quiera participar se auto borra o si no, nosotros que diga que no quiere participar y lo borramos para colocar a otras personas, ya que podemos estar 257 personas solamente dentro de esta página. En esta página van a estar los más representativos, ¿no es cierto?, los que tienen liderazgo en las regiones o que son administradores de páginas para que ellos a su vez viralicen todo lo que nosotros estemos informando en favor de nuestra institución. Yo les digo, amigos, estamos realmente complicados. Entiéndanlo así, este mensaje es para las Fuerzas Armadas, para Carabineros, para Gendarmería, ya que los comunistas los van a meter en la mano, se están vengando de nosotros. Así que entiéndanlo así. Y la única arma que nosotros tenemos en este minuto es nuestra verdad y nuestro derecho a votar, de no quedarse en la casa. Por eso yo personalmente estoy mirando por quién votamos ahora para que no se la lleven todas en bandeja. Yo creo que dentro de lo malo, lo único que tenemos más alternativa es votar por Orrego, cuando votaron por otro comunista más. Y en el caso de las presidenciales, no me quiero pronunciar todavía, ya que todavía no veo cuál va a ser el chancho que nos va a dar manteca. Así que manténganse todos observando el tema y a través de esta página, yo les voy a estar informando a ustedes para que ustedes a su vez lo viralicen. Aquí hay gente de casi todo Chile. Si hay alguno que se repita, lo vamos a cambiar para que tengamos gente en las 12 regiones que estamos en la página Verde Legión. Hay otros suboficiales que están en lista de espera que también los voy a colocar en esta página y que también me han hecho saber que quieren estar con nosotros. Así que aquí están los más representativos, los más leales a nosotros. Así que prepárense para lo que viene. Así que que tengan todos muy buenas tardes.